Esto que ven acá es la flor de una planta de la misma familia del maracuyá, de la granadía, no sé cómo la llaman ustedes en su zona. Pero como pueden ver su estructura, si una abeja normal llega a querer polinizarla, la abeja es muy pequeña. Entonces esa planta no puede ser polinizada. Pero hay otro tipo de abejas, como esta que ven acá. Esta es una xilocopa o abeja carpintera. Entonces, fíjense, es lo suficientemente grande como para llegar a la flor y que los estambres topen en la parte de arriba de su lomo. Miren, aquí en el tórax. La abeja viene, toma el néctar y topa su cabeza y su lomo en donde está el polen. Entonces miren. Vamos a ver. Ahí se ve que tiene el polen. Estas abejas son abejas grandes y gracias a estas abejas es que ustedes pueden disfrutar de una fruta como el maracuyá. Porque si no fueran así de grandes, una abeja normal no es capaz de polinizarla. Así que denle gracias a estas abejas, estas gigantes. Porque ellas son las que permiten que ustedes coman maracuyá, grenadilla o no sé cómo le llamarán. Gracias.